Sándwich especial, esta es una receta versátil y especial para compartir con amigos. En un tazón, mezclar bien la mayonesa, el jugo de limón, la cebolla, el apio, los pepinillos y la manzana. Incorporar bien todos los ingredientes, agregar el atún Van Kams a la mezcla y mezclar bien. Partir el pan francés por el medio y armar el sándwich por capas, primero una capa de pan, encima la lechuga y después la mezcla del atún. Finalmente cubrimos con la otra mitad del pan. Este sándwich de atún lo puedes acompañar con unos deliciosos chips de papas. Gracias. Gracias.